Buenas tardes, la conferencia a continuación lleva por nombre iOS y el consumo de servicios web. El ponente es el señor Andrés Abril, director ejecutivo de IAM Studio, ingeniero multimedia, experto en iOS, con más de tres años en el desarrollo móvil, creador de Bogotaxi, Merida y Feri, Droid Optimize, Droid Secure y muchas más aplicaciones. Los dejo con Andrés Abril. Buenas tardes, la charla a continuación es sobre el consumo de web services con Objective-C para iOS. Es una charla un poquito más técnica, vamos a ver el código de ejemplo de cómo conectarnos a un servidor, obtener la respuesta y moldear nuestros objetos. ¿Por qué es necesario conectarnos a un servicio web hoy en día? La mayoría de aplicaciones ya requieren de arquitecturas más avanzadas, de consumir datos de bases de datos que están en un servidor y demás. Por lo tanto, necesitamos crear esas comunicaciones y poder mostrar los eventos dentro de nuestra aplicación. Ya todo el mundo lo usa, Facebook, Twitter, Foursquare, etcétera. Todos tienen APIs basadas en web services, SOAP, REST, diferentes tipos que hay. Hoy vamos a trabajar web services basados en SOAP. ¿Por qué SOAP? Son como los más complicados y de hecho son muy sencillos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con lo más complicado para que vean lo sencillo que puede ser crear una comunicación con el servidor desde iOS con Objective-C. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un web service ya realizado. Si ustedes tienen ya un web service listo, sería ideal. En este caso, que sea un web service SOAP. Necesitamos un parser de XML, alguien que se encargue de convertir el XML en algo legible para nuestra aplicación. Una clase dedicada a la comunicación con el servicio, que es lo que vamos a hacer hoy. Y una interfaz para mostrar el resultado al usuario. Puede ser una interfaz o puede simplemente guardar los datos dentro de una base de datos interna. El modelo de comunicación con un servicio web va a ser el siguiente. Tenemos el cliente que es donde está nuestra aplicación móvil y tenemos el servidor que es a donde vamos a apuntar. Dentro del cliente vamos a tener un controlador que es donde se encuentra el botón que el cliente va a oprimir para poder hacer la petición. Una vez se oprime el botón, vamos a comunicarnos con la clase servidor, que es la que vamos a hacer en este momento. Esa clase lo que va a hacer es coger y empaquetar todos los parámetros necesarios y enviárselos al servidor directamente para que él sepa qué hacer con ellos, procesar la información y devolver una respuesta a la misma clase que está haciendo la pregunta. Como pueden ver, el ciclo vuelve al servidor, a nuestra clase servidor y no va directamente al controlador. Necesitamos primero entender qué es lo que nos está devolviendo el servidor antes de poder actualizar la interfaz de usuario. Recibimos los datos en el servidor, los procesamos y se los entregamos al ViewController, que es donde va a estar el usuario. Aquí podemos hacer lo que queramos con la información. Si queremos, moldeamos un objeto, que sería lo ideal. O si no, podemos utilizar la respuesta nativa como llegó y actualizar la interfaz. Y finalmente actualizamos la interfaz de usuario. Ese es el proceso que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer una conexión a un servicio web, procesaremos la respuesta y moldearemos un objeto. La idea es que creemos una aplicación que va a consumir un servicio web que nos va a dar la información del clima para las ciudades, cualquier ciudad del mundo. Pueden conseguir web services gratis, libres, para que los puedan utilizar en webservicex.net. El problema es que creo que está caída la página justo en este momento. Entonces, si intentan entrar a consumir el servicio, creo que va a haber un problema. Sin embargo, en la presentación se va a ver la respuesta a todo lo que puede ocurrir con el servicio, ya que no está funcionando. También necesitamos una clase externa. Por lo general, no uso clases externas, sino que trato yo siempre de trabajar las respuestas. Sin embargo, esta clase es libre. La pueden conseguir en este git y lo que va a hacer es coger el XML y convertirlo en un objeto nativo de Objective-C para poder acceder a él y así mismo poder trabajar la respuesta. Listo. Nuestra clase se va a llamar Server Communicator. Esta clase se encarga de manejar toda la comunicación con el servidor. La idea es que cualquier view controller o cualquier clase que vaya a realizar una conexión con el servidor, siempre primero le avise a Server Communicator para que él se encargue de hacer todo el proceso. Nadie más está permitido para hacer este tipo de comunicación para así respetar el modelo vista controlador. Esta clase se encargará de enviar la petición y va a recibir la respuesta. Así luce nuestro encabezado, el Server Communicator. Esto que vemos acá son dos objetos, un objeto tipo data. El objeto tipo data se va a encargar de recibir la respuesta del servidor que viene en hexadecimal. Y vamos a tener un objeto tipo conexión. El objeto tipo conexión se va a encargar simplemente de coger la petición que hagamos, enviársela al servidor. Eso va a ser lo que va a ser. Tenemos tres variables globales y públicas que vamos a poder acceder desde la clase externa que va a ser el llamado. Una se llama color, que va a ser quien le indique quién es el que está llamando la función. Otra que se llama resdic, que es donde vamos a guardar todo el resultado. Y una que se llama method name, que vamos a guardar el nombre del método al que vamos a invocar al servidor. Por último, también dejamos una función pública para que pueda ser accedida de cualquier clase externa que se llama call server with method, que tiene dos parámetros de entrada. Uno que es un método y otro que es un parámetro. Ya vamos a entender bien cómo funciona esto. Bueno, está un poquito lejos, pero lo voy a acercar. Entramos al método call server with method. Todo esto que vamos a trabajar en este momento está enfocado en este método. Como les dije, él recibe un método y un parámetro como parámetro de entrada. Y lo que vamos a hacer es construir nuestro sobre soap. El sobre soap es un XML que le vamos a entregar al servidor con la petición que vamos a hacer. El XML le está diciendo al servidor qué es lo que yo necesito. En este caso, el XML luce así. No sé si lo alcanzan a ver. El XML por dentro tiene un método y un parámetro dentro. Estos son los que vamos a utilizar como parámetros de entrada de la función. Estos porcentajes arroba que se ven acá, son los que se van a reemplazar con lo que le estoy ingresando al método. El método y el parámetro. Entonces, acá tenemos el nombre del método, el nombre del parámetro y aquí cerramos la etiqueta con el nombre del método para poder completar el XML. Entonces, como lo relacionan las flechas, va de esa manera. ¿Cómo conseguimos ese XML que le estamos enviando? Por lo general, los servicios web siempre tienen un tester donde nos van a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. En el caso de este servicio que les digo que se llama WebServiceX, ya está todo por dentro. Aquí estamos llamando al servicio GetWeather. Aquí me muestran exactamente cómo debe lucir el XML. Yo lo que hago es copiar este XML y me lo llevo a mi código. Finalmente, para que quede esto. Entonces, eso lo pueden obtener directamente desde la página del WebService. No tienen que ponerse a buscarlo en otro lado. Ya está listo para que lo copien y lo peguen. Listo. Entonces, como ven, es el mismo. Ahora, ya trabajamos el sobre SOAP. Ahora es hora de trabajar el encabezado. El encabezado también lo encuentran en el mismo servicio. En esta parte de aquí arriba, no sé si alcanzan a ver, está el encabezado encima del XML. Este encabezado nos dice exactamente qué es lo que él necesita de encabezado para envío del sobre SOAP. Entonces, teniendo eso, aquí abajo tenemos el encabezado y vamos a ver uno por uno cómo se lo vamos a agregar. Ahora, creamos un string que se llame URL para colocar la dirección a donde le vamos a apuntar. En este caso, webservicex.net y el nombre del servicio web. El nombre del servicio web que vamos a utilizar. Y ahora construimos un objeto que se llama NSURLRequest. Este objeto lo que va a hacer es guardar el sobre SOAP, guardar el encabezado y finalmente enviárselo al servicio por medio del objeto conexión. Entonces, uno por uno. Tenemos un content length en la cabecera y se la vamos a colocar de esta manera. También tenemos un SOAP action y lo colocamos también por medio de un string en la cabecera. SOAP action, el SOAP action simplemente es el nombre del servicio web, slash el nombre del método. Tenemos el content type. En este caso, es un texto XML. Y por último, le decimos qué tipo de método estamos usando. Estamos usando método post para hacer SOAP. Por lo general, el SOAP siempre es post. Entonces, se coloca de esta manera. Al request le agregamos post. De pronto, el código es un poquito confuso para los que no conozcan el código Objective-C, pero lo que importa es como genéricamente de qué manera creamos la comunicación. Finalmente, cogemos nuestro objeto conexión, que se los había mostrado al principio en la cabecera, y le ingresamos el request que acabamos de crear con el SOAP y le decimos por medio de esta función, acá donde dice delegate, que nosotros mismos vamos a recibir esa respuesta. Después de eso, simplemente hacemos una comprobación. Si la conexión se pudo instanciar con éxito, entonces vamos a coger el objeto data que también declaramos en la cabecera y le decimos que se instancia. O sea, vamos a instanciar el web data de ceros. Lo inicializamos. Ahora, después de que hacemos eso, ya nos salimos del método de invocación del servidor. Ahora vamos a trabajar con los métodos de respuesta. Todavía estamos en la misma clase Server Communicator. Todavía seguimos trabajando con la misma clase. Entonces, la respuesta se trabaja en cuatro métodos diferentes. Se trabaja en el primer método que se llama didReceiveResponse. Este método lo que va a hacer es decirme si pude concretar la comunicación con el servidor. Si la respuesta fue ok, hay comunicación. Entonces, cuando yo reciba la respuesta de que ya está ok, le digo al web data, listo, ya podemos empezar. Inicianicémonos en cero. Después de este método, sigue el método didReceiveData. Cuando ya recibió la data, o sea, ya empezó la comunicación con el servidor, ya empezó la transferencia. La data puede ser muy larga. Entonces, cada vez que llega algo de datos del servidor a nuestra clase Servidor, lo que vamos a hacer es pegarle la data al web data. O sea, cada string, pues cada hexadecimal que va llegando, se lo vamos pegando. Entonces, vamos concatenando finalmente un objeto muy grande que vamos a poder trabajar al final. El tercer método se llama DidFailWithError. Lo que indica es que si en algún momento hay un error de comunicación con el servidor, se cayó el internet o algo pasa con la comunicación, él entra acá y de una vez me detiene la conexión y la frena. Es aquí donde ustedes deben trabajar el error. Si ustedes tienen excepciones dentro de la aplicación, las quieren manejar, este es el lugar donde debe ser el trabajo del error. Finalmente, ya tenemos el método que me dice, listo, ya acabé la comunicación con el servidor, ya tengo todo listo y ahora usted empiece a trabajar con la respuesta. Entonces, como ya obtuvimos la respuesta y la guardamos en web data, necesitamos convertirla en un string para poderlo leer y poder saber qué fue lo que llegó. Entonces, vamos a crear un string que se llama dxml. Sí, se ve. Y le vamos a decir que convierta el web data, que lo encodee en utf8 y que me lo convierta en un string y me lo devuelva en el xml string que acabo de crear. Al haber hecho eso, tenemos una respuesta de esta manera. O sea, ya tenemos un xml mucho más legible. Por ejemplo, antes de hacerle este parseo de los datos y convertirlo a utf8, recibimos algo así. Esto es lo que recibimos del servidor. Esto es, no hay manera de entenderlo. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a utf8 y volverlo en string. Después de haber hecho eso, entonces finalmente obtenemos este xml de acá. Ahora, ¿qué debemos hacer? La clase xml reader que les dije al principio que estaba en el git, se va a encargar de coger este xml y convertírmela en un objeto nativo dentro de la aplicación. La aplicación y Objective-C tienen un objeto que se llama nsDictionary. No sé si ustedes han trabajado alguna vez con un objeto de tipo diccionario que es simplemente un key y un value. El key es el nombre, el value es lo que va a contener el nombre. Finalmente lo que hace el xml reader es devolvernos el objeto ya listo y nos lo convierte en un diccionario. Entonces la respuesta, después de tener el xml, nos devuelve algo así. Esto es algo muy parecido a un JSON. No es un JSON, pero es muy, muy, muy similar. Entonces ya tenemos un árbol de navegación más claro y más legible para un usuario, para poder entrar, para un usuario, no, un desarrollador y poder entrar y mirar cuál es el objeto que estoy buscando dentro del árbol de navegación del xml. La respuesta que yo estoy buscando en este momento está ubicada aquí en getWeatherResult. Sin embargo, fíjense que dentro de getWeatherResult estamos recibiendo otro xml. Entonces muy probablemente apenas lleguemos a esa instancia de la respuesta vamos a tener que volver a parsear todo y volverlo a convertir en un diccionario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces ya podemos ver claramente aquí que hay un objeto soapEnvelope que contiene un getWeatherResponse y que contiene un getWeatherResult. Para ingresar, entonces vamos a coger un string y lo vamos a igualar al diccionario y vamos a empezar a navegar dentro de los objetos que llegaron, que ya conocemos. Entonces, entramos al soapEnvelope. ¿Cómo entramos? Le decimos al diccionario que busque algo que se llame soapEnvelope. Ahora que dentro de soapEnvelope busque algo que se llame soapBody. Que dentro de soapBody busque algo que se llame getWeatherResponse. Aquí tengo esto que es como variable que el getWeather es simplemente el nombre del método que estoy invocando. Entonces, para hacer una clase dinámica tengo que incluirla como parámetro. No lo puedo quemar dentro del código. Y finalmente vamos a buscar getWeatherResult. Cuando encontremos getWeatherResult ya vamos a obtener finalmente el XML para volverlo a parsear. Pero en este caso en especial el servicio me está entregando un XML que tiene una codificación diferente a la que estoy trabajando. Y es una codificación en UTF16. Y no me sirve. Apenas vaya a hacer el parseo mi codificación inicial fue de UTF8 y no le puedo decir a la data que se cambie así nomás y que ahora se convierta en UTF16 porque se va a volver loco todo lo que venía haciendo. Entonces le podemos hacer una trampa al sistema. Y como esto es un string simplemente le digo busque cualquier cosa que se llame UTF16 y conviértamela en UTF8. Entonces lo que él va a hacer es coger el string me lo reemplaza por el UTF8 y finalmente ya puedo trabajarla dentro del XML y voy a obtener mi XML final en UTF8. Esto que vemos acá es esta respuesta ya la tenemos metida dentro de este nuevo string que se llama XMLWithin o XMLInterior. El nombre lo colocan ustedes como deseen. ¿Qué hacemos ahora? Nuevamente lo metemos dentro de la clase que les nombré del XMLReader que se va a encargar de parsear los datos y vamos a obtener este objeto finalmente. Este objeto ya es mucho más legible ya entendemos qué es lo que viene adentro. Ya sabemos que viene un current weather que contiene un viewpoint, location, pressure, humedad relativa, etc. Entonces ya tenemos una respuesta muy bien trabajada. Pues yo sé que la explicación ha sido larga pero realmente esto lo hicimos en menos de 10 líneas de código trabajar esta respuesta tan larga y ahora finalmente lo único que debemos hacer es enviarla al que lo está pidiendo. Todavía seguimos dentro del mismo método o sea el método connection did finish loading o sea cuando ya acabo de cargar y al final de este método le vamos a preguntar que si la instancia que me está invocando contiene un método que se llame datos recibidos del servicio no se les olvide este nombre datos recibidos del servicio entonces que active esa función y que además le meta la respuesta la respuesta en este caso soy yo mismo porque el servidor trae una respuesta y que la guarda en un diccionario entonces me envío a mí mismo como parámetro a quien me está invocando aquí acabamos el server communicator como les digo sonó largo pero realmente esto es muy sencillo para los que requieran la presentación al final me avisan y ustedes pueden tomar esta clase como ejemplo ¿por qué hice esta clase y por qué hicimos esto de esta manera? porque Apple tiene muchas clases dedicadas a la conexión con servidores pero ninguna específica para web services y menos para web services con SOAP por eso tocó armar el sobre a mano esto no es lo ideal en otros sistemas ya está listo el sobre uno simplemente instancia le mete los parámetros que quiera y hace el llamado con Apple no es posible entonces esta clase lo que les ayuda es a evitarse un montón de trabajo ya hay otras clases existentes para esto pero es innecesario tener una clase externa cuando perfectamente ustedes pueden hacerla con muy pocas líneas de código entendiendo exactamente qué es lo que están haciendo y moldeando lo que quieren hacer de la manera que lo quieren hacer entonces aquí acabamos con server communicator y ya nos vamos a la parte de la vista controlador bueno en el controlador en este caso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y es simplemente creamos un evento conectado a un botón este evento se va a llamar llamar server obviamente debemos importar a server communicator para poderlo instanciar y creamos un objeto tipo server communicator en este caso se va a llamar server lo inicializamos le decimos que el color es lo que les había dicho al principio quién es el que lo está llamando entonces como ya estamos en el view controller le vamos a decir que quien lo está llamando vamos a ser nosotros o sea toca ser muy específico y por más de que lo estemos llamando el objeto no sabe quién es el que está haciendo el llamado entonces debemos especificarle por medio de la variable color que nosotros somos quienes estamos haciendo la petición nosotros me refiero al controlador y por último vamos a colocarle como parámetro el method name que vamos a a pegarle al método get weather que es el que nos va a entregar el objeto que les mostré ahorita no sé si está muy pequeño listo y tenemos como paso 4 ya tenemos el nombre del método ahora tenemos que ingresar los parámetros como les digo aquí toca hacer todo a mano no hay manera de agregar las etiquetas automáticamente con objectives entonces vamos a crear una cadena un string y le vamos a meter los parámetros armando el xml nosotros mismos entonces le vamos a decir que se cree un xml que tenga dos tags uno que se llama city name que por dentro va a llevar un parámetro que es el nombre de la ciudad cerramos city name vamos a usar country name que es el otro parámetro que me recibe colocamos como parámetro de entrada el nombre del país y cerramos y cerramos country name aquí estamos ingresando los parámetros de entrada que en este caso son los dos text fields que vamos a conectar en el view controller esto hace parte de la interfaz ya ahorita se las voy a mostrar como se ve listo por último lo que nos queda es llamar al servidor con el método inicial que les dije call server with method que va a recibir un método y un parámetro en este caso el nombre del método va a ser el que ya le asignamos que se llama server.method name y el parámetro que va a ser los parámetros que acabamos de hacer dentro de la cadena que está en un xml ya tenemos todo listo y simplemente llamamos al servidor por medio de ese método e inmediatamente vamos a obtener esta respuesta que va a ser la que va a trabajar nuestra clase server communicator entonces ya enviamos la petición no sé si recuerdan que al final del server communicator les dije que si el caller respondía a la función datos recibidos del servicio que me enviara todo a esa función o sea que activara esa función y me enviara la respuesta a esa función ¿por qué hice esto? porque la respuesta ya no la necesito en la clase server communicator necesito enviársela finalmente al controlador para que haga algo útil con ella entonces aquí estamos recibiendo finalmente el servidor y le vamos a preguntar probablemente cuando recibamos datos del servidor tenemos que preguntarle si estamos recibiendo los datos que necesitamos en este caso estamos recibiendo los datos de getweather que es la función que invocamos al servidor y le preguntamos que si efectivamente pertenece a getweather entonces vamos a hacer algo importante aquí yo creo un objeto clima lo que les digo ustedes pueden crear los objetos y moldearlos si desean es lo óptimo yo creo un objeto clima que está preparado para recibir todos los datos del servidor que contiene el objeto clima no sé si recuerdan la respuesta del xml que traía un due point un location un pressure traía todos esos datos pero esos datos no me sirven de nada recibirlos así y actualizarlos en la interfaz de usuario porque para trabajarlos va a ser muy complicado entonces simplemente creo un objeto una clase nueva que se llame objeto clima y le digo que empiece como con un constructor pues no por defecto sino un constructor listo por medio de un diccionario va a recibir como parámetro un diccionario y él va a coger ese diccionario y se lo va a asignar a cada variable de mi objeto entonces él va a buscar lo que se llame due point y se lo va a asignar a mi due point en el objeto va a encontrar location y se lo asigna location en mi objeto así sucesivamente y me va a armar el objeto completo finalmente ya tuvimos el objeto ya lo moldeamos y ya nos falta actualizar la interfaz de usuario obviamente la interfaz de usuario pues tienen que haberla creado haber conectado pues todas las instancias que quieran que se actualicen en este caso pues aquí ya tengo lo que voy a mostrar finalmente ya les voy a mostrar la aplicación no pegándole al servicio porque pues finalmente el servicio ahorita creo que está caído pero yo pude hacer una copia pequeña a mi servidor entonces lo que voy a hacer es redireccionarlo y simplemente actualizamos la interfaz de usuario de esta manera entonces podemos crear una comunicación con el servidor gracias una comunicación pues un poquito tal vez aparatosa por el tema de la conferencia pero es más fácil de lo que parece en muy pocas líneas de código y bastante efectivo para poder recibir cualquier tipo de respuesta cualquier comunicación con un servidor si ustedes ya no quieren trabajar con SOAP sino quieren trabajar con REST es simplemente quitarle todo el sobre SOAP y trabajar el request colocándole los parámetros que necesitan dentro de la misma URL es demasiado sencillo hacerlo pues teniendo esta clase de apoyo les ahorra muchísimas horas de trabajo porque hay muchas más maneras de poder comunicarse con el servidor pero esto les ahorra bastante además de eso si ustedes tienen aplicaciones de Mac o sea aplicaciones hechas para Mac OS esta clase les funciona tal cual simplemente cogiéndola arrastrándola y ya está listica para poder recibir todo vamos a ver como un demo un demo pequeño de cómo está funcionando bueno esta es mi aplicación esta es mi interfaz pues no está muy bonita pero pues la hice simplemente como para que podamos ver de una manera súper clara cómo es que se va a actualizar todo ingresamos como país se acuerdan que habían dos parámetros de entrada uno que era país y otro que era ciudad entonces le ingresamos Colombia y le ingresamos la ciudad Bogotá si el servicio estuviera arriba cambiaba de ciudad pero solamente copié la información de Bogotá pero simplemente con cambiar a Medellín él tendría que actualizarse inmediatamente aquí le ponemos buscar ya les muestro toda la respuesta como llegó paso por paso pero aquí me actualizó todo finalmente lo que estoy más interesado es en la temperatura porque es una aplicación del clima finalmente entonces me está diciendo que en Bogotá hay 68 grados y estamos a 20 68 grados Fahrenheit a 20 grados centígrados y vamos a ver paso a paso la respuesta cómo nos llegó al principio lo que hicimos es enviarle este sobre este es el sobre que enviamos como se dan cuenta estamos incluyendo un city name va por parámetro Bogotá se alcanza a ver si como va por parámetro Bogotá en la parte de ciudad va por parámetro Colombia en la parte de país y este es el sobre que le enviamos al servidor el servidor encontró la comunicación está listo y me devolvió todos los datos inicialmente obtenemos entonces como les dije la data esto no nos sirve de nada sino más entonces lo procesamos lo convertimos en un string tenemos entonces este XML que es lo que recibimos inicialmente pero no nos sirve mucho tampoco entonces ahí es donde empezamos lo parseamos la primera vez lo convertimos en este JSON que es un diccionario interno es muy parecido al JSON pero no es JSON buscamos la respuesta que estamos buscando que está en get weather result pero nos encontramos que hay otro XML cogemos el XML lo volvemos a entramos hasta ese punto le cambiamos la codificación a UTF8 y obtenemos esta respuesta y finalmente lo volvemos a parsear y obtenemos ya lo que finalmente estamos buscando no me dejo más bueno y la respuesta que finalmente estamos buscando la encontramos dentro de la interfaz de usuario que ya actualizamos eso es todo yo sé que fue un poco técnico es más fácil y más chévere cuando estamos echando código mejor dicho pero pues es un es un ejemplo un poco rápido para poder implementar dentro de nuestras aplicaciones que consuman servicios web si tienen una pregunta con muchísimo gusto la respondo ¿Aló? Gracias ¿Para el manejo de la respuesta es siempre mejor moldear un objeto o es una restricción de No, lo que pasa es que como estamos trabajando con diccionarios apenas recibimos todo en un diccionario nos queda algo de esta manera te voy a mostrar exactamente cuando cojo el objeto cada vez que yo entro cada vez que yo quiero acceder al objeto que recibí del XML me tocaría cogerlo de esta manera entrar al diccionario y buscar qué es lo que recibí hacer este proceso consume más tiempo porque tengo que escribir mucho más mucho más código si simplemente lo hago desde la primera vez y se lo asigno al objeto es mucho más fácil entrar como objeto punto variable que buscar diccionario encuéntreme algo que tenga características como este nombre y asígneselo a la interfaz es mucho más fácil desde un principio cogerlo al objeto que ya lo entendemos ya sabemos cómo funciona y con ese objeto actualizar la interfaz además de actualizar la interfaz el objeto nos sirve para guardar dentro de la misma aplicación y no tener que buscar otra vez dentro del diccionario o sea es lo ideal dentro del modelo vista controlador que tengamos estas cosas separadas con eso no tenemos que estar siempre buscando la respuesta que ya obtuvimos una vez más de una vez ¿listo? ¿alguien más tiene preguntas? muchas gracias cualquier duda que tengan de ahora en adelante de pronto ahorita no les sale pero pueden contactarme a support arroba y amestudio punto ceo con muchísimo gusto cualquier cosa que necesiten acerca de desarrollo móvil estoy para servirles si requieren de la presentación para ver más a fondo el código también con mucho gusto y si requieren también como de la clase servidor tengo un git para eso pero tendría que enviárselo después al correo si desea muchísimas gracias